La broca llega aca, esta parte del obturador obtura en el tubo, y esta parte del obturador obtura en la roca. Y el agua pasa por aquí, por este hueco que pasa por ahí, por el medio, por allá, pasa allá, y la fuerza del agua lo que se mantiene es en la roca a partir de aquí, desde la roca está esta parte, y la fuerza del agua, la presión de agua está en esta parte de la roca. Ahí se ve, se ve si la roca revienta o no revienta, que presión aguanta.